Música Bienvenidos queridos amigos a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte Bienvenida Doña Beatriz Ozores que está haciendo usted una serie estupenda, magnífica sobre el Apocalipsis Segunda serie, la liturgia celeste, que yo cuando me lo dijo dije bueno, pero ya voy entendiendo Y si ustedes cogen hoy el programa y no han visto, vayan a la página y le pondrá a nuestro equipo técnico Cuando yo digo esto, se adelantan y ponen para que no diga yo la dirección y no les confunda Y ahí pueden ver las otras series y se entiende muy bien Porque el problema Doña Beatriz es que el Apocalipsis yo la entendía literalmente y claro ahí no hay manera de Literalmente es imposible Javier, imposible Y tampoco entendía los signos que usted decía Me parece que fue en la primera serie que dice claro si estuve por la calle y vi una P Si usted no sabe que eso quiere decir parqui, pasa de largo y no deja el coche Si, como si le hubiéramos puesto la P a San Juan Evangelista Pues lo hubiera entendido igual que nosotros entendemos lo que él escribió Bueno, pero estoy cometiendo una grosería de no presentarla Bueno, no es una grosería, hoy por supuesto que muchos la conocen Pero hay otros que se incorporan y tengo que decir que Doña Beatriz Ozores es madre de familia Licenciada en ciencias religiosas, por eso sabe ya de Apocalipsis lo que no está escrito Y también es traductora jurada de inglés y experta en marketing Pero aquí estamos hablando, estamos hablando de los sellos De los sellos Y nos habíamos quedado en el séptimo, séptimo sello Y me había dicho usted antes de entrar al programa, dice Este es complicado, este tiene a su vez, tiene apartados Bueno, pues explíqueles ustedes a los espectadores la estructura del séptimo sello Bueno, es complicado porque los sellos nos revelan el misterio de la historia Hablábamos del tapiz que nos revela el misterio de la historia Nosotros lo vemos solo por detrás y aquí empezamos a entender el sufrimiento Lo que está pasando, contra quien estamos luchando, por qué pasan algunas cosas Por qué mueren los justos, los inocentes, su muerte Y representa todo el juicio de Dios Cuando llega el séptimo sello, el séptimo sello se divide en dos partes De hecho, si leemos el primer versículo dice Y cuando el cordero abrió el séptimo sello Se hizo en el cielo silencio, como de media hora Bueno, pues ese silencio como de media hora Al decir media hora significa que hay una segunda media hora O sea, media hora es la mitad de un tiempo Entonces falta la otra mitad del tiempo Por lo cual ahora se abre el séptimo sello Se hace un silencio Y antes de la segunda media hora Entra en escena el septenario de las trompetas y de las copas O sea, media hora Trompetas Copas Segunda parte Sí Y eso tiene una razón de ser Y es la siguiente Como los sellos revelan el juicio de Dios Si Dios emitiera ya su juicio definitivo Pues se condenarían o nos condenaríamos Entonces él está alargándolo para intentar llamar a la conversión Al máximo número de personas Y que se salven el máximo número de personas Bien Por eso en este séptimo sello Porque después de esa segunda parte del séptimo sello Viene ya el nuevo mundo Ya Bueno, entonces empezamos con el silencio Con el silencio El silencio que se hace en el cielo Porque van a empezar las trompetas Las trompetas lo que hacen es anunciar la intervención de Dios Bueno, adelante Tenemos ¿Tengo yo que leer o...? Bueno, tenemos las cuatro primeras trompetas Que igual que pasó en el caso de los cuatro primeros sellos Forman un único bloque Ya A mí me gustaría sobre todo ir a la quinta trompeta Le ha gustado No hay quinta mala en esto tampoco Pero si te parece Si quieres ir leyendo las cuatro y vamos rápido Una cosa que a usted le guste la quinta Y otra cosa que usted me margina las cuatro primeras Aquí usted ha venido según contrato a hablar de las siete trompetas Y vamos a hablar de las siete Venga Bueno, vamos a empezar a leer 8-2 8-2 A los siete ángeles les dieron siete trompetas Y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Dios Y les dieron siete trompetas Bueno, estos son los ángeles trompeteros Eso es Los ángeles trompeteros en el Antiguo Testamento se utilizan para anunciar la llegada de Dios Y su intervención en la historia Son los siete ángeles que gozan de la presencia de Dios Los siete arcángeles A quienes Dios confía siempre el alumno Uy, perdón El anuncio solemne de su intervención en la historia Estos son los ángeles trompeteros Bien Venga, vamos para allá Seguimos Y vino otro ángel Y se puso de pie junto al altar con un incensario de oro ¿Te acuerdas que habíamos hablado del incensario de oro? No Que recoge las oraciones de los justos No me acuerdo Y que decíamos que todas las oraciones Absolutamente todas Hasta la que peor hecha está Está dentro de esa copa Y llega Dios Ninguna oración se pierde Ya Bueno Y vino otro ángel Y se puso de pie junto al altar con un incensario de oro Y le fueron dado muchos perfumes Para que los añadiese a las oraciones de todos los santos Sobre el altar de oro que está delante del trono Bueno Y esos perfumes incluyen también todos los méritos de Cristo De nuestro Señor Jesucristo Que se unen a nuestras oraciones Y son presentadas ante el Padre todas mezcladas Lo cual es esperanzador Y subió el humo de los perfumes con las oraciones de los santos de mano del ángel A la presencia de Dios Claro Está bien esto, ¿no? O sea, que gracias a lo que nosotros ponemos Y a la gracia de Dios Dios Y a la comunión de los santos Porque todas esas oraciones mezcladas Las de los santos con las de los no tan santos Llegan a Dios en una Esa es la comunión de los santos Ya ¿Sigo leyendo? Sí, sí El ángel tomó el incensario Lo llenó del fuego del altar Y lo arrojó a la tierra Hubo truenos Voces, relámpagos Y un terremoto Oiga, aquí hemos cambiado el juego No, ya habíamos hablado del terremoto Sí, pero Y hablamos Pero bueno, estábamos subiendo aquí con el humo del tal Y ahora Explíquese Bueno, vamos a ver Para empezar, esto es un género Ya Género literario apocalíptico Entonces, volvemos a lo de antes Que si con nuestra mentalidad Con esta mente que tenemos tan cartesiana Tan científica No podemos aplicarla a eso O sea, vemos un género literario Y lo que nos quiere decir Es que ahora Dios va a intervenir Y por eso la idea del terremoto Es como ¿Tú te acuerdas cuando eras pequeño Que llegaba tu padre Iba a intervenir Y había como un terremoto? Porque yo el mío sí que era militar Sí, no Bueno, a mí Mi madre me hablaba en lenguaje crístico Eso No me quete, quete Y entendía todo perfectamente Pero siempre para nuestro bien Hablaba en ese lenguaje Que se entendía perfectamente Y no era español Y nos hacía mejores Pues esto es lo mismo Esto es lo mismo Hubo truenos Voces Relámpagos Y un terremoto Sí Venga, y empezamos ya con La primera trompeta Es que quiero pasar estas un poco rápidas Para ir a la quinta No, quiere usted ir a la quinta A toda velocidad La quinta es el seis, ¿no? Y los siete ángeles que tenían Las siete trompetas Se prepararon para tocar Y el primero tocó la trompeta Y hubo granizo y fuego mezclados con sangre Y fueron arrojados a la tierra Una tercera parte de la tierra se abrazó Una tercera parte de los árboles se abrazó Y toda la hierba verde se abrazó Y se quería usted saltar la primera trompeta Pero por Dios Abrazando árboles y hierbas Vamos a ver Aquí lo que es importante En todas las trompetas Pero en estas cuatro Que va a utilizar un poco El lenguaje de las plagas del éxodo O sea, lo que es importante Que tenemos que meter en nuestra cabeza Es que Dios ha dado poder al demonio Permite una serie de cosas Pero siempre en beneficio de los hombres Para que utilicemos nuestra libertad correctamente Entonces, todo esto que describe En estas cuatro primeras trompetas El granizo, el fuego y todo eso Es las consecuencias que tiene el imperio El mal en nuestras vidas Si lo vemos así No es tanto que venga Dios ahí Porque Dios solo quiere salvarnos Sino que Dios está permitiendo que ocurra todo esto Porque es todo lo que nos viene Por el mal actuar Del hombre en la tierra Del pecado Y el segundo ángel Ya ve que no excluyo yo ninguna trompeta Llegaremos a la quinta Y el segundo ángel tocó la trompeta Algo así como una montaña enorme Ardiendo en fuego Fue arrojada al mar Y la tercera parte del mar Se convirtió en sangre La tercera parte de los seres Que viven en el mar Murió Y la tercera parte de las naves Fue destruida Esto es como las plagas de Egipto Y ya tendríamos que volver A todo el lenguaje simbólico Como el mar Habíamos dicho Representa el caos O sea, esto es el caos Que surge Del imperio Reinando en la tierra Bien Y yo lo que Lo que Aconsejo A las personas Que nos están escuchando Y que no me quiero parar Mucho en esto Porque de verdad Que Bueno, que no nos daría tiempo Estaríamos aquí eternamente Pero cuando recen O cuando lean Recen Con estas trompetas Que se las apliquen A sí mismos Y el caos Que el pecado Produce En sus vidas En las vidas De sus hijos En las vidas De sus nietos En las vidas De sus amigos Y en las vidas De las personas Que les rodean Y así lo entenderán Bueno Sigamos Y el tercer ángel Tocó la trompeta Y cayó del cielo Una estrella gigantesca Ardiendo como una antorcha Que cayó sobre La tercera parte De los ríos Y manantiales De las aguas El nombre de la estrella Es Ajenjo La tercera parte De las aguas Se convirtió En Ajenjo Y mucha gente Murió por las aguas Porque se habían vuelto Amargas ¿Sigo con la cuarta? Sigue, sigue Y el cuarto ángel Tocó la trompeta Y fue herida Una tercera parte Del sol Una tercera parte De la luna Y una tercera parte De las estrellas De modo Que se oscureció La tercera parte De ellos Y el día Perdió una tercera parte De su luz Y lo mismo La noche Bueno Pues esto es Lo que Como ya he dicho antes Ocurre En nuestras almas Esa devastación Cuando Seguimos Cuando adoramos A la bestia O sea Así de claro Y ¿Qué pasa? Que se acaba Oscureciendo Se acaba Primero Los astros del cielo Caen Porque los antiguos Pensaban que eran divinidades Todo cae Porque solo Dios es Dios Pero además Todo se oscurece El imperio En esa época El imperio romano La capital del imperio Era Roma Y como sabemos Roma Era la ciudad De la luz Claro El mismo imperio Se viene abajo La luz Acaba siendo tinieblas Y entonces ¿Qué pasa Cuando ocurre Todo esto En nuestras almas? Que ya Se está preparando La quinta trompeta Y yo quería llegar A la quinta trompeta Porque Como digo No nos da tiempo Sino de Pero cuando Cuando ese mundo Se ha derrumbado En nosotros Por el pecado Es cuando Cuando más actúa El demonio Bueno Vamos a ver En la quinta trompeta Esto lo voy a adelantar Pero lo vamos a leer ahora Como primero Después de todo De toda esta catástrofe Lanza un humo Para terminar de confundir Y cuando ya Ese humo Ha envuelto la tierra Después de todo esto Ha envuelto nuestra alma Ataca Vamos allá Venga Vamos para allá El quinto ángel Tocó la trompeta Y vi una estrella Caída del cielo A la tierra Y le fue dada La llave del pozo Del abismo Y abrió El pozo del abismo Y subió humo Del pozo Como el humo De un gran horno Y se oscurecieron El sol Y el aire Por el humo Del pozo Bueno Pues ya ha habido Estas catástrofes En nuestras Esto huele mal Esto huele Capesta Aquí tenemos El primer ay Que hay tres ais En el apocalipsis Aquí empieza El primer ay Y lo que Juan Juan nos habla De este astro Que no ve No ve precipitarse Sino que le ve ya Precipitado En la tierra Este astro Que se ha precipitado En la tierra O sea Este astro Que ha caído Del cielo Hace referencia A Lucifer Y a Lucifer El ángel caído Se le entrega Se le da un poder Dios le entrega La llave del abismo Pero has visto Como antes Ha habido Cuatro trompetas Ha habido Cuatro catástrofes O sea Lo que él Para atacar Primero Prepara la presa Bueno Pues le da El poder De descargar Las fuerzas diabólicas Sobre la tierra El humo Se propaga Por la tierra Como hemos visto Y que es este humo Este humo Es la mentira La mentira Que pretende Destruir Todo lo ético Y todo lo moral ¿Te suena Javier? Vamos a ver Cuando Cuando la virgen En Fátima Dice Que Rusia Va a extender Sus errores Por el mundo Ahí estamos La gente Piensa que es que No va a haber Hipermercados En Rusia Dice No, no Para eso No va a bajar La virgen Rusia que entonces No ha hecho La revolución Comunista La va a extender ¿Por qué? Porque El primer punto Del marxismo Lo fundamental Del marxismo Las Las Críticas De las críticas Yo es que fui educado En el marxismo Que le vamos a hacer Aprendí Me enseñaron un montón Y sé Sé de qué va Es que el hombre Para el hombre Es el ser supremo Dice Mire Por supuesto La crítica De la social La crítica Pero la crítica De las críticas Es que el hombre Para el hombre Es el ser supremo Pero esto lo dice El apocalipsis Claro Entonces Y esto es lo que Lo que sigue vigente hoy O sea La gran mentira Lo que estoy viendo aquí Es Que el hombre Se ha negado A ser criatura de Dios Y a obedecer a Dios Y que el hombre Se ha erigido En creador Pero para que llegue ahí El hombre Primero Ese es el humo Ha habido Sí, claro Y antes Han habido Las cuatro trompetas Hemos visto los sellos Como se iba desvelando La historia O sea El hombre No es un santito Y de repente Llega y dice Ahora yo estoy por encima No Se entrena Se entrena Y eso es Y llega Claro, hombre Para que un día Te dé un flux Y diga Que yo soy el ser supremo Antes Has tenido que Pues esto es lo que Nos está desvelando El apocalipsis Sí, sí No lo estoy viendo Claro Y entonces dice Que se esparcirá El humo Por todas Por todas partes Claro, que hace el humo Ya se ha oscurecido todo Que lo hemos visto Con las cuatro primeras trompetas Se ha oscurecido todo La montaña ha caído en el mar O sea Lo que sostenía Ha caído en el mar Que significa el caos O sea Hay una confusión total El hombre está confuso Y ahora Bomba El humo Pero el humo para el ataque Que no hemos llegado todavía al ataque Claro Hombre Para eso echan las granadas de humo Los soldados en la guerra Sí ¿Para qué? Para poder atacar sin ser vistos Y acampar a sus anchas Y claro, claro Tú echas el humo contra el enemigo Y entonces haces Bueno Lo que quieras Claro Entonces tú Al principio me preguntabas Que en qué iglesia estábamos Y yo te decía Que estábamos en todas las iglesias Pero en cambio Si ahora me preguntas aquí Me dices ¿En qué trompeta estamos? Te digo Es que estamos también en todas Porque no me digas Que no hay nada más actual Que esta quinta trompeta El humo se ha esparcido ya No distinguimos el bien del mal Porque no lo distinguimos Hay un relativismo total Que ya lo había anunciado San Juan Pablo II Y con este humo Es que el ataque es Pam, pam Hablando de humo También Pablo Sesto dijo algo del humo ¿No? El humo del infierno ¿Qué? Ha entrado Por la puerta Por la iglesia Ha entrado dentro de la iglesia No solo en el mundo Sino también ha entrado en la iglesia Claro Este es el tema Por eso cuando hablamos ahora De todo lo que está pasando en la iglesia La iglesia es santa Sí La iglesia es santa Porque es el cuerpo místico de Cristo en la tierra Pero está sin ventilar Eso Los que no somos santos Somos nosotros No, claro Hay que abrir las ventanas Para que salga el humo este ¿No? Dice ¿Eh? No, no, es verdad No Si yo no le voy a llevar la contraria a Pablo Sesto Hasta ahí podíamos llegar Bueno, pues ahora aquí viene el ataque verdadero O sea, ya se ha preparado todo Ya está el humo Ya está el relativismo Ya no distinguimos el bien del mal Casi no hay luz Las tinieblas Y ahora tenemos en este humo Cuando aparecen las langostas ¿Qué me dices? El peligro El peligro no es el humo El peligro son las langostas Eso lo leo yo Sí, sí, sí Estamos en el capítulo 9 Vamos a leer versículos 3 al 6 Vamos allá De la luz del humo De la luz del humo salieron langostas En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán Desearán morir y la muerte huirá de ellos Bueno, pues fíjate El espectáculo de una multitud de langostas En esa época era muy frecuente No es como ahora que dices Una multitud de langostas Y te crees que En fin Era algo frecuente Pero las langostas de las que habla Juan no son esas No No Porque date cuenta que ha dicho Que las langostas salen del humo Ah, claro, 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 claro Sí Del humo salieron langostas hacia la tierra Exacto Entonces, esas langostas son las fuerzas diabólicas Las hijas del engaño Y son para nosotros la imagen de la tentación O sea, lo que nos tienta Que se presenta Que es humo Y se presenta con unas características que vamos a ver Y fíjate que nos habla del tormento El tormento es como el tormento del escorpión Cuando pica a un hombre El tormento es el pecado Es la experiencia del pecado Que tiene tres fases El engaño y la seducción Que es de lo que estamos hablando El acto mismo de pecar Que en un momento dado Ofrece algo de placer Y después las consecuencias Que son siempre dolorosas Que es donde entran todas estas catástrofes Todos estos terremotos Entonces, ¿por qué Dios lo permite? Porque el hombre puede arrepentirse o no Pero para esos que se arrepientan Son otros que se van para arriba Por eso Que es lo que vimos nosotros La diferencia entre Pedro y Judas Pedro se arrepintió y lloró su pecado Y Judas se ahorcó Pues esto es lo que dice aquí Dice Deseará morir Y la muerte huirá de ellos Que ya lo sabe el imperio Por eso Está ahí a ver Si ya por fin Nos mete a todos la eutanasia Porque ya sabe Que el hombre Deseará morir Después de pecar Oiga Yo tengo aquí Como eran las langostas Si quieres se lo leo Sí, sí, sí Léelo Y el aspecto de las langostas Era como de caballos Preparados para la guerra Llevaban en la cabeza Una especie de coronas Que parecían de oro Y sus rostros eran Como rostros humanos Y tenían cabellos Como cabellos de mujer Y sus dientes Eran como de león Y tenían corazas Como corazas de hierro Y el ruido de sus alas Era como el ruido de carros Con muchos caballos Que corren al combate Horroroso Sí, pero fíjate Que es todo apariencia Que es lo que es el pecado Es todo apariencia No tiene otra cosa Y es todo como Las coronas parecen de oro Pero no son de oro Los cabellos parecen femeninos La seducción Los dientes parecen de león La voracidad insaciable Pero ahora vamos a ver Dónde tienen el poder Que esto es lo interesante ¿Dónde tienen el poder? Versículo 10 Tienen colas como de escorpiones Y aguijones Y en sus colas reside su poder Pero en sus colas Literalmente es en su trasero Sí Para dañar a los hombres Durante cinco meses Todo es apariencia y seducción Tienen como rey sobre ellas Al ángel del abismo Que en hebreo se llama Abdom En griego Apolion Exterminador El primer ahí ha pasado Mira que vienen todavía Dos más Después de esto Pues fíjate El objetivo de estas langostas Que tienen su poder en el trasero Es la seducción La seducción de los hombres ¿Para qué? Pues un hombre lo dice Para la destrucción Para el exterminio Para matarlos Para llevar a cabo La segunda muerte ¿Ves cómo está esto Relacionado con el caballo amarillento? Total Pues esto es lo que quieren Entonces La fuerza De su seducción Reside En No en la mente No en el razonamiento No en el casero O sea Es que En la seducción En la invasión Y Ya sé que ya es la hora Pero es que no puedo No puedo terminar el programa Sin decir esto Vamos a ver Juan ya ha hablado De la inmoralidad social y económica Ya hablo de ella ¿No? Ya ha sido denunciada Pero le queda una tercera Que todavía no ha descrito Y que es esta La inmoralidad sexual Que es una invasión mortal Sé que habrá gente Que esté escuchando esto Y se quede escandalizado Y se está acabando el programa Pero en el siguiente Hablaremos de ello Porque las langostas Son la invasión sexual Pues no se diga más En el siguiente programa Hablaremos de ello Porque aquí se habla De todo lo que hay que hablar Y no sabe cómo se lo agradezco Doña Beatriz Azores Quedan ustedes emplazados Queridos amigos Antes agradecerles Y decirles Que nos vamos a poner a trabajar Para hablar de estas cosas Que nos anuncia Doña Beatriz Azores ¿Cuándo? Pues en un próximo En una próxima edición De este programa Que se llama Marcando el Norte ¿Cuándo? 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 Gracias.